¡Suscríbete al canal! ¿Crees que te gustaba más peinar? Pero bueno, para eso eres una artista, ¿no? Por cierto, Reina, el peinado que le hiciste ayer a Antonia le quedó de maravilloso. Ella quería algo especial. Creo que iba a salir. Creo que fueron a una fiesta en casa de unos amigos. Por cierto, mi hermano Federico la acompañó a regañadientes. Ay, yo pensé que ellos se llevaban bien. Sí. Sí, pero era en casa de unos amigos que a él no le simpatizan. Ay, no sé, pero... Ella no parece tener muy buen carácter, ¿eh? Bueno, ella es un poco quisquillosa. Pero también, la verdad es que le ha aguantado tantas cosas a Federico. Porque mi hermano siempre ha sido muy mujeriego. Creo que ese es un defecto que corren todos los hombres de nuestra familia. Hasta mi sobrino José Enrique no se queda atrás. Ay, pero su novia es muy bonita. Sí. Y él parece que está muy enamorado de ella. Pero aún así, no desperdicia ocasión para corrérsela con otra. Ay, reina, por eso te digo, que de tal palo, tal astilla. El machismo es uno de los males a erradicar entre los grupos hispánicos de los Estados Unidos. Está ligado a problemas tan graves como la responsabilidad paternal y la explosión demográfica. Y depende en gran parte de la poca instrucción del individuo. Un mejor nivel de vida ayuda a crear conciencia de la responsabilidad paterna. Un hombre que tiene hijos con diferentes mujeres y no se preocupa por ellos está sembrando miseria. Pero no es solo entre la población de bajo nivel económico donde se produce este fenómeno del machismo. También en las minorías selectas. ¿Quién? Diga, señorita. Quería reclamarle una cosa. Es con respecto a la muchacha que entró a servir, Morelia. Bien. Tengo entendido que usted le está mandando de noche al cuarto de mi primo a llevarle el café. Más vale que no lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque ella es una muchacha muy atractiva. Y él es un hombre joven que además se ha creado una linda fama de don Juan. Entonces usted teme que ocurra algo entre ellos. Exactamente. Yo se lo advertí a la señora Antonia. Que era un peligro meter a esa muchacha aquí en esta casa. Es que el peligro no es ella. El peligro es José Enrique. Sí, no, no, no. Pero de todas las maneras también... De todas las maneras sería injusto culparle a ella. ¿No cree, Kika? Lo justo sería echarlo a él. Ay, los hombres, reina. Siempre los hombres. Ajá. Ese. Ese es el color que quiero que me ponga. ¿Y me podrás peinar después? Ah, bueno, sí, señora. Aunque hoy no he aceptado clientas, pero usted es un caso especial. Ah. ¿Es que estás aburrida de peinar? No, no, no es eso. Es que tengo un gran problema en el arco del pie. Me mata estar parada. Por eso Madame Lisette me enseñó a ser manicurista. Ah. Parece que eres su preferida, ¿no? Ay, yo le debo tanto. No solo porque me haya enseñado todo esto, sino porque siempre me está aconsejando para que mejore. Ah. ¿Y cuáles son tus aspiraciones? Ay, tengo tantas. Quisiera viajar, tener buenas joyas, vestirme bien. Pero eso no se logra, trabajando en un salón de belleza. No, yo sé, pero... No, yo sé que es imposible echar a mi primo de la casa, Kika. Que no diría a ti Antonio si se lo pido. Lo que quería es hacerle una advertencia. Evite las cosas. Pero si usted lo que yo quiere es que yo cuide a esa mocosa. Mire, yo no lo... Lo que yo le pido es que no acerque la llama a la mecha. Eso es todo. Ah, pero ella está aquí para hacer lo necesario, igual que yo. Exacto. Ella puede hacer cualquier cosa, menos estar innecesariamente metida, a medianoche en el cuarto de mi primo, mientras todos duermen en la casa. Llévele usted el café. Con usted no habrá peligro. Y por favor, me hace uno a mí. ¿Piensas casarte bien? ¿Por eso te arreglas tanto? Es que soy muy presumida. Eso es bueno. El querer lucir bella es un signo de feminidad. Ojalá mi hija Dalia fuera más coqueta. Qué rara, ella nunca viene por aquí. No. Antonia y yo no dejamos de venir al salón por lo menos una vez por semana. Y hasta Jackie, cuando tiene alguna reunión, pues, viene a hacerse las manos o hacerse algún peinado especial. Pero mi hija no hay quien la traiga ni arrastra. Una vez me dijo que estar debajo de la secadora durante media hora era un insulto. ¿Quién lo dijera? Porque ella es muy bonita. Sí, pero siempre anda como sea, con el pelo sin peinar y las uñas sin pintar. Qué lástima, una muchacha tan bonita. Así es, reina. Lo único que le interesa es estudiar y trabajar. Y ese trabajo que desempeña la tiene amargada. ¿Y qué hace? Es trabajadora social. Tiene que ir diariamente a los barrios más pobres a enfrentarse con la miseria y el dolor humano. Ay, qué horror. Eso es algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer. A ella le gusta. Y es una labor meditoria, pero tan dura, tan ingrata. Yo no entiendo a mi hija, Dania. Ni a mi hijo, Tommy. Con ser un poco más normal, tampoco lo comprendo. No sé. Pero a veces me parece que ellos vivieran en un mundo y yo en otro. Sobre todo mi hija, Dania, me preocupa. Porque temo que ningún muchacho se enamore de ella y se me quede solterona. Porque en realidad, reina, ¿qué joven va a sentirse atraído por una muchacha tan extraña? No sé, no sé, no sé. ¿Viste cómo salté? Estás loca, Jackie. Un día de esto te vas a venir matando. Tranquila, primita. Lo malo es que si me ve mi madre haciendo esas locuras, me mata. Enseguida se surfura. Pero no, no creo que me vio. O si no, ya hubiera puesto el grito en el cielo. Ay, primita. Ahorita me ayudas con las tareas de estudios sociales. Si no, me van a tronar. No te preocupes en lo que termine aquí. Bueno, voy a comer algo y me voy a bañar porque tengo un hambre. ¿Qué es eso, Jackie? Ah, el correo. Parece que el cartero se retrasó. Déjame ver. Un sobreoficial. Y es para Morelia. ¿Qué puede ser? ¿Le gusta así? Sí, reina. Perfecto. Te quedó el peinado precioso. Dios, se me ha hecho tarde. Ay, sí. Afortunadamente ya vamos a cerrar. Bueno, en cuanto salgan las pocas clientas que quedan. Bueno, voy a ir a pagar. Ah, todavía está aquí, ma chérie. Bueno, ya me iba, madame. Estaba admirando el bello peinado que me hizo reina. Muy bien, muy bien. ¿La están esperando, ma chérie? Sí, sí. Oui, oui, al doblar. Buenas tardes tengan por acá. Aquí les traigo sus florecitas. Florecitas, cómpreme un ramito que son muy buenos para llamar el amor. Las puede poner ahí en su pelo tan bonito. O sobre su vestido, como un adorno. No creo que vaya a traer el amor solo por ponerme unas florecitas de adorno. Pero si son naturales, doña. ¿Y cómo puede decir usted que no funcionan si todavía no las ha probado? Alde, inténtelo y verá que son muy efectivas. Ojalá, ojalá. Mírala con ese peinado tan lindo que le hicieron. Sí, gracias. Creo que me quedó muy bien. Bueno, al menos cómpreme unas florecitas para ayudar a la carnita. Está bien, deme dos. Dos. Mire. Aquí le va el gran amor de su vida. Ya verá. Dios la oiga. Bien que me vendría. Aunque la verdad... Aquí tiene su vuelta, doña. Gracias. Gracias a usted y saludos en la carnita, ¿eh? Otra vez molestando a las clientas. Pero si no se molestan, madame. ¿Qué daño le puedo hacer yo a usted con vender aquí mis florecitas? Usted y sus florecitas. Me están arruinando la imagen del salón. Madame, por favor. ¡Oh, vi, vi! Ay, esta madame se gasta un genio. ¿Ya terminaste? No, no he terminado. Vete y déjame tranquila. Pero, mi negrita... ¿Cuántas veces te voy a decir que no me digas más negrita? Mamá, no vengas más aquí. ¿Cuántas veces te lo dije? Pero es que el día no le ha ido bien a la carnita y yo pensé que... A mí no me importa lo que tú pienses. Así que vete, vete ya, que estoy apurada. No vengas más, por favor. Y no oportunas esa mujer. Imagínese, sabrá ir y me hacerlo esperar. No debe andar por ahí. Ah, eso sí, haz lo que te dije, ¿eh? Sácale provecho. ¿De dónde viene? Déjame ver. No, Jackie. Allá afuera dice, ¿tiene algún sello? Es de la oficina del gobierno, ¿verdad? Jackie. Jackie. ¿Pero cuándo te vas a ir a bañar? Pero tu padre llamó que tampoco esta noche viene a cenar. Así que comeremos más temprano. ¿Y eso? Una carta. ¿Pero es un sobre oficial? Dame acá.